Escucha como nos conocimos. Yeah, baby, Dios conmigo, yo con él, él delante y yo tras él. Buenos días. Feliz martes 12 de enero. Happy 2021, Gina Ulmos. Buenos días, ¿cómo pareces? Hello, good morning. Good morning. Yes, taco Tuesday. Ya calentando este, pues, ¿qué será? Las tortillas, el guisado para hacer unos buenos tacos. Yeah. Sabes que podemos hacer tacos de cualquier cosa. Lo malo es que tú no lo puedes probar bien. Eso es lo que te iba a decir. Tú puedes hacer tacos de lo que quieras, hasta de grillo. Y no lo voy a poder saborear. Hice el test esta mañana con una bolsa de Cheetos. Ah, mira, qué nutritivo. Spicy ones? Full of vitamin. Cheetos? Vitamin fat. Flamin' hot? No, these are just the regular ones, but I can't taste them. So it's my day 10 COVID day taste test. Día 10 de mi infección de COVID y todavía no puedo saborear nada. Así que va a demorar un rato. Gracias Gina. Buenos días, buenos días DJ Extreme. Buenos días Jaro Valenzuela. Buenos días Julio. Buenos días Julio. Buenos días Julio. Hola. Yo, yo. ¿Todo bien esta mañana? Sí, señor. Me encanta. Bien. Viendo cuánto dinero hay en el Mega Million para hoy. ¿Cuánto hay Gina? ¿Vas a jugar? Sí, sí juego. Las filas están bien largas en todas partes, ¿no? Porque sabemos que esto es en diferentes estados del país, pero un billón, o sea, mil millones de dólares se podrían repartir el día de hoy. ¿Cuántos ceros? Espérate, quiero saber, estoy curioso. ¿Cuántos ceros son esos, Harold? Muchos. No sé, muchos. No sé, no sé. Nueve. Nueve. No, pero ¿sabes qué? Entonces hay fila para el Power Boy y fila para la vacuna. You have to figure out which one is longer. ¿Cuál de las dos filas está más larga? A mí lo que me interesa es, fíjate, como es Gina, que ya sabe que son nueve ceros. O sea, ya ella hizo la matemática. Ya Gina visualizó ese dinero depositado en su cuenta de banco. Ya hasta los repartí. Ustedes no se ponen a soñar cuando dicen, voy a comprarme esto y me voy a... Y entonces compré esta casa para mi mamá y me voy de viaje y el avión privado. Nunca llegué a ese punto. Avión privado, diablo, ¿no? ¿Te fuiste lejos, Gina? Pero bueno. Maluma, baby. Right, ella se cree Maluma. La Karol G de México, la bichota. Oye. Pero no, y no fuera de relajo, la visualización es muy importante. Visualización y cómo tú te ves y cómo te proyectas y cómo, tú sabes, te quieres ver. La mente es muy poderosa. Y luego te wake up. Después de ahí despiertas. Buenos días. We are streaming live en riquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. Descarga la aplicación, así nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que estés. Buenos días. Gracias por la sintonía. All right. Happy Tuesday, everybody. Bueno, el presidente electo Joe Biden recibió ayer la segunda dosis de la vacuna creada por la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19 después de que pasaran ya 21 días desde que recibiera su primera dosis. El presidente electo aprovechó también el evento público ayer para hacer hincapié en llevar ante la justicia a los responsables de los disturbios ocurridos la semana pasada en el Capitolio Federal. Así es. Y de esto, fíjense que ya dos oficiales de la policía del Capitolio fueron suspendidos por su conducta durante estos disturbios en la sede del Congreso. Ya sabemos, uno de ellos fue suspendido por tomarse fotos con personas durante la revuelta. Esta imagen sí la tengo bien grabada, sí, así como si fuera Mickey Mouse, o sea, como decir, claro, una foto para ti, una foto para ti, selfie por acá, y el otro por ponerse una gorra con la frase de Make America Great Again, que es el, sabemos, el eslogan de Donald Trump, y darle también direcciones a los manifestantes dentro del edificio, como que sí, pasen por acá. Hay un meme, de hecho. Esto es muy serio, se dijo desde el principio que se sospechaba de que posiblemente algunos de estos oficiales estaban involucrados, like an inside job, y hasta ahora hay un total de 15, 15 Capitol Police Officers, 15 oficiales del Capitolio que están siendo investigados, que posiblemente ayudaron a que el ataque se pudiese llevar a cabo, y por eso es que el jefe de la policía del Capitolio renunció a raíz de toda esta cuestión. Una cosa muy seria, Harold. No, Enrique, que me quedé riendo, porque ayer cuando se estaba dando la vacuna, me di cuenta que él tiene los pechos caídos, que nada más les recomiendo que haga par de pulchop, tú sabes, para que se le vea más paradito. Ay, pobre, ay, déjalo. Aparte es atlético, él entra siempre corriendo al stage, así como que bien. Jaro, regálalo un pelatón, ¿ok? Regálalo un pelatón y no va a haber problema. Rudy Giuliani, míralo en qué paró Jaro esto, esta noticia para fijarse en los pechos del vicepresidente. Y después dice que no es gay. Rudy Giuliani. A Biden quieto. ¿Y por qué le dicen Biden? No es Biden, es Biden. No, ese es mi papá que le dice Biden. Los latinos le dicen Biden, no sé por qué, bueno, así que si lo ves el nombre y nunca lo has escuchado antes en español, te da por decir Biden en vez de Biden. Bueno, Rudy Giuliani, que es el abogado del presidente electo, I'm sorry, del presidente Trump, Rudy Giuliani, el abogado del presidente Trump, está enfrentando una posible expulsión de la asociación de los abogados del estado de New York. They could disbar him, le quitan el certificado completamente debido a ese comentario que gritó, right, durante la, antes de que hablara el presidente la semana pasada en el capitolio. Let's Have Trial by Combat, que sonaba como algo de la película de The Gladiator, o de 300. ¿Te acuerdas? Esto era algo de esos tiempos, ¿no? This is Sparta. All right, right. Let's Have Trial by Combat. Esto fue lo que gritó él. Let's Have Trial by Combat. Pero tú sabes, si le metemos un poco de Hollywood, sonaría... Let's Have Trial by Combat. That was the wrong scene. No, that's the 300 scene, right? That's from 300. Ah, cuando le metes la patada, cuando le metes la patada el tipo y cae dentro del hoyo que nadie sabe donde termina. Que dice, this is Sparta, que suena así. This is Sparta! Me lo imagino con el taparrabo de los hombres de 300. This is Sparta. Con el tinte corriéndole así por los lados. This is Sparta! So, let's Have Trial by Combat. Qué relajo. Suena que estamos viendo una película de terror verdaderamente. Lo bueno es que somos una... Somos un país de leyes. Tienen una constitución. We are resilient. Resiliente como nación. Y vamos a sobrevivir este ataque en contra de la democracia. Bueno, Gina, ¿qué está pasando con el Papa Francisco que cambió la ley de la Iglesia Católica? ¿Las mujeres pueden o no pueden participar ahora en esta cuestión? Como curas. Ay, sí, pero mira, tampoco es que yo estoy muy contenta con eso. Porque dice el Papa Francisco que ahora las mujeres van a poder formar parte más explícita dentro de las tareas de la misa. O sea, van a llegar las mujeres, por ejemplo, más acercadas a lo que venga siendo la organización de las misas, de cada... Sí, de cada iglesia, digamos, van a tener más participación. Sin embargo, no van a poder ser sacerdotes, ¿ok? ¿Francisco? Dotas. Sacerdotas. Entonces, ellas van de... Pueden de limpiar baño, ahora pueden limpiar la cocina. Ahí dio. Ahí dio. Y dijo... A mí me dio tiempo que sí, le está dando una posición, pero no le está dando posición. Entonces, ¿qué es lo mismo? Las mujeres van a llegar a la iglesia a poner orden porque de repente pasan muchas cosas que no deberían de pasar. No me cuadra. O sea, es como que las mujeres van a tener más tareas. Sin embargo, no pueden aspirar a ser sacerdotizas o, ¿verdad? Estar en el púlpito. No estoy de acuerdo con eso. ¿Aceptan las mujeres full o no las aceptan? ¿Cuál es el relajo aquí? ¿Las dejan o no las dejan? They're saying women can preach, man. ¿Somos o no somos? Si quieren preach, van a hablar mucho. Bueno, hay rumores de que Lele Ponce y el Huayna se casan. Gina Uno nos trae los detalles a continuación en el Wack Ass Chisme que es presentado por Cannery Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. El Wack Ass Chisme viene a continuación. Gina nos trae todos esos detalles. ¿Qué está pasando con Sex and the City? Para todas las mujeres que les gusta esta serie y las películas también, ahora será City sin Sex. Gina nos explica a continuación. What's going on? Here's J Balvin, Rojo. Buenos días. ¿A quién le mientes en tu soledad? No, no, no. Ey. It's the Wack, it's the Wack, it's the Wack Ass Chisme. Suéltame la musiquita esa sexy, Sex and the City. ¿Sabes que cuando yo oigo la música de Sex and the City me dan ganas como de ponerme unos estileros, unos tacones bien altos, alocarme así el pelo? A ponerte bien perra, dilo. Sí. Sí, la verdad. Pero escuchen a todos los fanáticos de esta serie. Sex and the City vuelve, pero sin Kim Cattrall. Que eso vendría siendo Samantha. La verra. Samantha de la serie. Right. Pues es la, viene siendo the sex of the city. Right, para aquellos que no han seguido la serie o la película, Samantha es la que se acuesta con el vecino, con el co-worker, con el tipo que acaba de conocer en la cafetería, con todo el mundo. A ver ustedes qué opinan. Es como una piña colada sin piña. Es un taco sin salsa. Es un arroz, es un arroz blanco sin habichuelas. Es un pancake sin sirope. O sea, ahí no va a haber, no va a haber acción, señores. Recapaciten. Por otro lado, lo que está causando muchísimo. I'm sorry, Gina, que te interrumpa, pero yo propongo que tú seas la de la serie, que vayas a reemplazarla a ella. Yo también. Y que te paguen también lo que le están pagando a ella, buena. Oh, God, yeah. La portada de Vogue ha causado mucha controversia porque sale nuestra próxima vicepresidenta Kamala Harris. Y lo que están diciendo es que fue su peor enemigo quien produjo esta portada. ¿Por qué? Porque no tiene la producción al nivel de la revista Vogue. Sí, mucha gente dice, ah, it's okay, pero Vogue es perfección. Vogue es como que the top of the line. O sea, sus fotos, cómo visten a la gente, cómo le hacen sacar su mejor ángulo. Y yo creo que, en mi opinión, no lo supieron hacer con Kamala Harris. Habrá sido que la persona que estaba haciendo el Photoshop y arreglando la foto era republicana. Bueno, pasemos a otros temas. Me encanta que Lele Ponce y el Huayna sigan enamorados, pero ya se quieren casar. ¿Tan chiquito? Sí, Lele Ponce se quiere casar y dijo que próximamente, que ella ya sabe que él es el amor de su vida. Y yo, soy Tina Ulmos y este es el Huayna es Chisme traído a ustedes por Caner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. It's a whack, it's a whack, it's a whack, it's a whack, it's chisme. Esto es mejor que tratar de bajar calorías en un gimnasio. El show de Enrique Santos. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos por tu noventa y cuatro nueve. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Buenos días, familia. Gracias por la sintonía. Yes, baby. Happy Tuesday. Música nueva de Jay Wheeler y Mike Towers. Esto es La Curiosidad. Buenos días. Hablame de ti. Yes, yes. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego. Con DJ Extreme. Y es para que amanezcas happy, para que te tires de la cama. Lávate la cara y esa boca. Buenos días. Son las seis con cuarenta y cuatro minutos. Que no tienes esta hora, papi. Arrancado con Farruko, La Tóxica. Por ahí viene música de Camilo, Vida de Rico. Acá está Maluma. Ando, güey. También música de Sech. Rosalía. Un poquito de J Balvin, man, también. Esto es muy bueno. Feliz martes. Setenta y siete grados en temperatura máxima. Esta noche vuelve a bajar a sesenta y tres grados. Fresca la temperatura esta mañana. A continuación, buenas noticias. Que tiene que ver con las vacunas. Y un anuncio que ha hecho el gobernador para los residentes del estado de la Florida. Sus detalles vienen a continuación. Después de la mezcla a fuego con DJ Extreme por turno veinticuatro nueve. Número uno para Hets de hoy. Yo, Extreme, me encanta esta mezcla. ¿Y tú qué escuchas? Que nada te baje el ánimo, mucho menos un ticket. Aquí estoy yo para ayudarte. Alex Hanna, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Gracias, Alex. Gracias, Extreme. Six fifty one son las seis con cincuenta y un minutos. Feliz martes. Setenta y siete grados en temperatura máxima. La mínima esta noche bajando a sesenta y tres grados. Gina, hay buenas noticias de parte del gobernador. Ron DeSantis, que tiene que ver con las vacunas a corto plazo. Sí, vamos a resumir más vacunas en la Florida. El estado ahora mismo más o menos llegan cuarenta mil vacunas diarias, ¿verdad? Se espera aumentar ese número. Y para agilizar el proceso de vacunación, se está trabajando en centros religiosos, por ejemplo, en sitios, en comunidades marginadas también, que pudieran administrar hasta quinientas dosis diarias en cada lugar. Así que las vacunas van llegando. No se desesperen. Y también, Enrique, algo importante mencionar es que hay gente que está haciendo fraude con esto de las vacunas. La vacuna no se cobra, señores. Es gratis. Lo vimos ayer en las noticias por la noche. Mucha gente te hace un, te hace por por email, te manda, quieres vacunarte primero, haz la cita aquí, te mandan un link, compartes tus datos personales y caemos en esa estafa. Así que mucho cuidado, por favor. Qué barbaridad. Recuerden, la vacuna no se cobra. Así que si alguien te está cobrando por una vacuna, reporta a esa persona. No le estés pagando a nadie por una vacuna porque es completamente gratis, como Gina nos acaba de explicar. Y qué pena que hay gente. Pero es como todo. Es de esperar, ¿no? Que hay gente descarada que se quiere aprovechar de la gente más necesitada y vulnerable. Y qué pena que en plena pandemia también hay gente que se están, que están haciendo eso. Qué asco. Oye, la gasolina sigue subiendo de precio luego de que en tres semanas ha aumentado un promedio de nueve centavos a nivel nacional. Y Galón está actualmente a dos dólares treinta y cinco centavos. Los analistas dicen que se debe al aumento del precio del crudo. Y aún así, en la actualidad, estamos pagando treinta centavos menos por galón comparado a esta época, el año pasado. Aunque ha aumentado, estamos pagando treinta centavos menos el galón comparado al año pasado. La policía del dólar está buscando la ayuda, Gina, de una persona muy peligrosa. Así es. Este hombre que supuestamente, lo más probable es que andaba manejando un auto Honda. Este hombre atrajo a un adolescente a subirlo, lo invitó a subir a su carro. Afortunadamente, el chico no se subió, pero sí están buscando más datos de este hombre. Si tienes alguna información, esto sucedió en el Doral. Por favor, llama a la policía al tres cero cinco cinco nueve tres seis seis nueve nueve. Tres cero cinco cinco nueve tres seis seis nueve nueve. Si tienes alguna información, esto sucedió el viernes pasado en la ciento nueve avenida y la calle cincuenta y ocho del Doral. Esto es una buena oportunidad para hablar con tus hijos y explicarles de nuevo el peligro de hablar con gente desconocida en la calle, personas que se le quieren acercar a ofrecerles cosas o hacerles preguntas, a saber qué intenciones tenía esta persona que se le acercó a este adolescente en esa área. De nuevo en el Doral, ciento nueve avenida y la cincuenta y ocho calle. Pasó el viernes de la semana pasada, pero están alertando para que todo el mundo en el área esté en alerta. Y que tengan cuidado para que le puedan avisar también obviamente a sus a sus hijos. Son las seis con cincuenta y cuatro minutos. Mil dólares para ti en el cachatón. Tu próxima oportunidad de ganar ahora las siete en punto. Aquí con nosotros en tu noventicuatro nueve. Comienza el año llenando tus mañanas con quince canciones o más en cada hora. Cada hora. El show de Enrique Santos. Hey, radio app. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Tú, noventa y cuatro nueve. Tú estás en mi pensamiento. Una y otra vez. Buenos días, familia. Martes 12 de enero. Gracias por la sintonía. Feliz 2021. Happy 2021. Do people still write checks anymore? Si estás escribiendo un cheque o llenando una aplicación, recuérdate que ponerme. Harold, ¿cuál fue la última vez que escribiste un cheque, Harold? El diablo. No, sabes que yo estoy usando mucho el Cash App y el Zelle. Ok, y ahí automáticamente te pone la fecha. Pero alguien que tiene que todavía escribir a mano, creo, las recetas son los doctores. Vamos a hablar con mi doctor, el doctor Moisés Isa, que nos acompaña esta mañana para hablar de mi situación del COVID y de para contestar muchas preguntas y incertidumbres acerca del virus y las cosas que están pasando actualmente. Doctor Isa, buenos días. ¿Tú todavía escribes las recetas a mano o todo es digital hoy en día? 10% de las recetas son a mano. El 90% son digitales. Ok. Y alguna vez. Y si tú te equivocas, por ejemplo, y pones en vez de 2021, todavía pones 2020. ¿Llenan la receta o te llaman y te dicen doctor? Hay un problema. Me llaman y me dicen doctor. Esta receta está expirada. La tienes que escribir otra vez. Nosotros que escribimos cheques o para aquellos que todavía escriben cheques, no son los únicos que tienen los problemas. Los doctores también. Doctor Isa, gracias por lo que haces y para todos los doctores y los enfermeros y la ciencia que están batallando esta cuestión del COVID-19. Gracias por tu ayuda también. El doctor Isa me está ayudando a mí en mi caso de COVID para aquellos que no que no están al día. Hoy es día 10 de que estoy teniendo síntomas de COVID. Doctor Isa, ¿qué tiempo más puedo esperar yo o crees que yo voy a tener estos síntomas? Bueno, primera cosa, Enrique, gracias por invitarme a tu show. Es un placer siempre venir a visitarte y hablar contigo. Me encanta. Gracias, te lo agradezco. Número uno, lleva 10 días con el coronavirus. Ya, Enrique, dependiendo del CDC, que es lo que nosotros ahora estamos viendo, ya tú puedes salir a la sociedad y ya no vas a infectar a las personas. Aunque no tengas un examen negativo, ya tú puedes salir a la sociedad seguramente sin infectar a nadie. Aunque tengo síntomas todavía. Aunque tenga síntomas. Ok. ¿Y cómo sé verdaderamente si soy o no infeccioso? Porque no tengo fiebre. En este momento, todos los estudios de los miles de pacientes que seguimos, sabemos que los pacientes que tuvieron el coronavirus, después de los 10 días, ya no infectaban a nadie. Ok. Aunque tuvieran síntomas. El único síntoma que nosotros vemos, que es un síntoma que la persona se debiera quedar en la casa, es la fiebre. Ok. Ya no tengo. Yo tuve fiebre y leve y fue solamente un día y hace como seis días de eso. Así que lo más probable ya yo no estoy contagioso. Eso es buena noticia. Sí, ya no más. Después de 10 días de tu fiebre, después de 24 horas de no tener síntomas de fiebre, ya puedes salir a la sociedad y no infectar a las personas. Excelente. Tu pregunta para el doctor Isa. Por aquí tenemos una pregunta para ti, doctor Isa. ¿Te puede dar coronavirus aunque hayas recibido la vacuna? Sí, es una cosa muy interesante, Enrique. Si te das la vacuna hoy, tienes que esperar por lo menos 20 a 21 días para que no te dé el virus otra vez. Y te voy a explicar por qué. Esto es un poquito de vacuna o un poquito de virus que te están inyectando al cuerpo. Tu cuerpo no reconoce el virus. Al no reconocer el virus, tienes una pared de 20 días de que tu cuerpo todavía, si te pones a una persona que tiene coronavirus y tose encima de ti o tocas algo, te tocas la boca, no te lavas bien las manos, entonces te puede entrar este virus otra vez al cuerpo. Ahora, aunque tengas la vacuna, no estás en los primeros 20 a 21 días, no estás inmuno todavía. Ok, Fernando quiere vacunar a su mamá y quiere saber si le van a inyectar el coronavirus dentro de la vacuna. No, el coronavirus en la vacuna no es viva. O sea, hay dos tipos de vacunas, la live vaccines y la no live vaccines. Los live vaccines son el virus en sí que se está inyectando. Este tipo de corona, o si es Pfizer o es moderna, ¿verdad? Se inyecta solo la parte de afuera del virus y no el virus en vivo. Ok, me preguntan por aquí, ¿me voy a enfermar o tendré reacción si me pongo la vacuna? Hay muchos rumores y personas que están diciendo, algunos que están teniendo reacciones y algunas personas que tienen temor a ponerse la vacuna por estas posibles reacciones, ¿no? Sí. De las 1.500 personas que se han inyectado ahora en la región donde vivo, donde estoy yo, no hemos tenido ninguna persona que se enfermó. El único síntoma más grande es que el brazo te va a doler por lo menos por 12 a 24 horas después de la inyección. Bueno, ¿y eso es lo que pasa? La vacuna se inyecta en el brazo intramuscular y es un síntoma que es bien común. Pero no, hay personas que tienen un poquito de fiebre de 99 a 100, pero en las primeras 24 horas, pero esos síntomas se le da a Tylenol y la persona no se enferma. A mí me voy en los brazos todos los días por la cantidad de push-ups que hago a diario. Es increíble. Sí, sí, sí. Qué mentiroso eres. No se ríen. Jimmy Jaro se está ríendo de mí. Felipe pregunta, ¿en cuánto tiempo me hará el efecto de la vacuna y ya estaré protegido? ¿En qué tiempo para estar cubierto? Mira, Enrique, esta es una pregunta muy buena. La primera dosis se da, digamos si se da hoy, tiene 19 a 21 días para darte la segunda dosis. Ok. Si te das la vacuna moderna, tiene 28 días después de la primera dosis. Ok. ¿Por qué lo hacemos así? La primera dosis solo tiene un poquito de lo que tiene el virus. O sea, que solo vas a tener un poquito de inmunidad. ¿Verdad? A los 21 días te das la segunda vacuna, que es como un booster. Ok. Y esto ya te da la próxima inmunidad. Entonces, esta segunda vacuna, después de esta segunda vacuna, 10 días después, vas a estar totalmente inmunos. Pero si te da la vacuna de una compañía, la primera vacuna de una compañía, la segunda tiene que ser de esa misma compañía, del mismo farmacéutico, ¿no? Me encanta. Es un problema que lo estamos viendo en muchos lugares aquí. Llegó Pfizer con la primera vacuna. Right. Después se acabó, se agotó la segunda vacuna. Y la segunda vacuna no la encontramos. Entonces, muchos médicos dijimos, bueno, vamos a darle la moderna. No se puede dar la moderna. Son dos diferentes medicinas. La otra cosa que es muy importante, Enrique, si tú vas a un lugar a cualquier parque a darte la vacuna, asegúrate que sabes qué vacuna te diste y qué compañía te dio la vacuna. Muchas personas llegan a mi oficina y me preguntan y me dicen, ya me di la vacuna. ¿Cuál fue? No sé. Y tú no vas a saber, si tú no fuiste el doctor que le aplicaste la vacuna, ¿cómo vas a saber tú cuál se pusieron? Exactamente. Entonces, la segunda dosis de mi vacuna, yo no sé si darle Pfizer o moderna. Y entonces, esto es un 50-50. Te puedes enfermar. Ok. So asegúrense que si se están vacunando, que sepan cuál de las vacunas le están poniendo en el brazo para que sepan la segunda dosis que se tienen que poner. Tienen que asegurarse de que sea la misma. Dos preguntitas más, doctor Isa. Yo, por ejemplo, ¿debo de vacunarme ya que yo que tengo o que tuve COVID-19? Bueno, hoy es tu décimo día. Correcto. Vas a tener inmunidad por 90 días. Tienes que esperar tres meses para darte la vacuna. Tres meses. Ok. Tres meses. Entonces, tres meses te puede dar la vacuna. Y voy a dejar que Harold te dé la inyección. No, no. Yo no confío en Harold con ninguna aguja. ¿Qué pasa si solo me pongo una dosis de la vacuna y no las dos indicadas? Regresando al tema de las compañías y, por ejemplo, me pongo una y no me puse la segunda. No soy inmune. No, no funcionó. No va a funcionar. No te va a dar una inmunidad perfecta. Ok. Los chances van a ser que te puedes enfermar otra vez. Ok. Porque no tienes la inmunidad perfecta. Ayer, doctor Isa, estábamos hablando acerca del COVID-turismo. Personas que están viniendo del exterior de Canadá y de Latinoamérica para vacunarse aquí en los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, donde hay un plan, ¿no?, que va muy avanzado vacunando a las personas, los seniors. Esto, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué opinas acerca de estas personas que están llegando aquí de otros países para vacunar a los seniors? Mira, nosotros no podemos hablar más de los pacientes ni nada de eso, pero sí, hay un influx de Latinoamérica que está, que tienen los minens para venir aquí y están pidiendo esta vacuna. Yo creo que esta vacuna se tiene que usar para la población de nosotros de 65 años para arriba, para las personas que tienen cáncer, que tienen glupus, que tienen enfermedades renales. Estos debieran de ser los primeros pacientes que nosotros usamos aquí de los Estados Unidos, porque esta vacuna es subsidiada por el gobierno americano, ¿verdad? y aunque pagues por darte la vacuna, yo creo que los ciudadanos de nosotros aquí son los primeros que debieran de recibir esta vacuna. Hablando del COVID-19 con el doctor Moisés Isa, muchas gracias, doctor Isa. Thank you very much for everything that you do. Muchas gracias. Thank you. It's always a pleasure to be here. Thank you, my friend. Gracias. And thanks for taking care of me. damas y caballeros, hay una, una de nuestras oyentes, Mia, tuvo una experiencia negativa con un tipo que conoció en Instagram y que habló mal de ella con su amigo. Ella está muy molesta. Escucha lo que dice. Con lo difícil que es conocer a alguien con esta pandemia y ahora resulta que conozco a este anormal porque no sirve para nada. Es un joven. Los hombres no cambian. Los hombres no sirven. Y todo esto debido a que este hombre habló mal de ella a través de un mensaje de texto con un amigo de él y le mandó el texto equivocado a ella pensando que él estaba hablando con un amigo de él. Yo quiero saber si tú le cuentas todo a tus amigos de tus primeras citas, de tus citas amorosas, si tú compartes eso con tus mejores amigos y amigas y hablas de toda esa cuestión. Llámanos. 844. Yes, Enrique. También puedes opinar en la text line 23813-23813. Good morning. Happy Tuesday. 844-937-3674 Llama, llama, llama. 844-937-3674 Llama, llama, llama. Buenos días, mi niña. We sing Mike Towers. Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora. Feliz amanecer. Gracias por la sintonía. Tiene a los hombres puertos locos. We are on IG live right now. Enrique Santos, feliz amanecer. Happy Tuesday, everybody. Una de nuestras oyentes que se llama Mía está muy molesta. Salió en un first date con un muchacho que ya conoció en IG. No le fue muy bien. Esto es lo que ella nos está contando. Enrique, conocí a este muchacho. Nos conocimos por Instagram y un muchacho bien nice. Lo que hice a conocer me invitó a salir. Entonces, nos pusimos de acuerdo y salí con este muchacho. Al principio, yo pensaba que era que todo iba a salir bien. Me agradó mucho. Era muy gentil conmigo. He was a un caballero. Y teníamos una noche bien nice. Pero resulta que cuando llego a mi casa y entro a mi casa y ya me estoy preparando para ir a dormir, recibo un mensaje de él. Y yo pensaba que era un mensaje como diciéndome OK, I had a good time. Me divirtí contigo. Vamos a vernos de nuevo. Bueno, resulta que parece que fue un mensaje equivocado porque es muy HP, con todo respeto, es muy hijo de p***. Me mandó un mensaje equivocado que parece que era para el amigo de él. Y resulta que le dice el amigo no, porque tú sabes que está muy gorda, no es el tipo mío, no me gustó, tenía el p*** muy grande, era muy grande para mí y no estaba tan linda, pero parece que sí tiene dinero y que viene de billete porque tenía tremenda casa. ¿A qué hombre? ¿A qué hombre se le ocurre decir esas cosas y apartarle respeto a una mujer después que la invita a salir y que la enchucha y que le dice todo le mete tremenda muela para que salga con él y después de hablar que no, qué linda tú estás y me quiero acostar contigo y yo quiero un noviazco contigo y te quiero conocer. Y nada, toda esta p*** que hablan y te llaman y te llaman todo tu ojo, te llaman y al final del día no quieren nada con ti. Solo quieren dormir con ti, quieren dormir con ti y te dejar. Y ¿sabes qué? Yo quiero que todo el mundo lo sepa que ese hombre se llama Fernando M*** y que el Instagram de él es el papi de Hollywood y que ese hombre es un mentiroso, un tramposo y para que las mujeres estén alertas y para que sepan que este hombre no pueden confiar ni en ese ni en ninguno porque todos son unos descarados. Con lo difícil que es conocer a alguien con esta pandemia y ahora resulta que conozco este anormal porque no sirve para nada, es un comentario. Los hombres no cambian, los hombres no sirven. Que, ok, gracias Mía por confiar en nosotros. Mía ha tenido este, este, obviamente, encuentro negativo con este tal Fernando que conoció en Instagram. Yo quiero saber si tú le cuentas todos a tus amigos en tus primeras citas, si te ha pasado algo similar, especialmente para aquellos que están dating en estos momentos, están saliendo, tratando de conocer a personas en plena pandemia, debe ser muy difícil como Mía lo acaba de describir. 844, yes, Enrique, on the text line 23813-23813, on IG Live, aquí estamos en mi Instagram Live, at Enrique Santos, hay mucha gente opinando por acá, at Enrique Santos en mi IG. Gina, tú como mujer, ¿cómo lo ves? Tú tuviste mucho tiempo me solidarizo totalmente con ella. Ok, a ver. Como mujer que ha estado en esa escena en que te citas con alguien que has conocido en las redes sociales que, mira, no he tenido esa experiencia, que lo de ella es único, o sea, que el tipo le ha mandado sin querer a ella lo que pensó de su cita, que estaba gorda, que estaba fea, que no es su tipo, pero que tiene dinero. Primero, hay mucho tipo vividor, eso es cierto, los hombres cada vez están haciéndose más vividores. Segundo, el tipo es un chismoso, es un lengua larga y es un cucaracho, porque tú no hablas así. Pero Gina, dino verdaderamente lo que tú opinas de él, dino verdaderamente, no te aguantes nada, dino, ¿qué tú crees de este tipo? Cuidado, cuidado. No, no, no. Es que Gina parece que se identifica con esto, como que algún hombre ha hablado a espalda mal de ti, a espalda tuya también. Oh, yeah. no. Gina suena que tiene una buena casa y buen billete. No, oiga, pero si me soy de la historia, yo a mis amigas, después de una cita, no les cuento, depende de mis amigas, tengo contadas amigas que sí les cuento todo porque sé que no me van a juzgar si hice algo un poco cruel. ¿De qué hablan? Comparan, hablan del tamaño, hablan del carro, hablan del meneo, come on Gina, dile la verdad. Dice hasta a qué hora realmente llegué a mi casa, etcétera. Ay, sí, me besó, no me besó, me llevó hasta la puerta, ajá. No, la verdad es, se bañó después de que se fue, se quedó la noche entera, yo quería que se fuera después de que hicimos el nasty y se quedó ahí mucho tiempo. No, eso ya fue hace mucho tiempo. Pero viste como Gina tiene las amigas en categoría, las tiene en categoría, dice, no, yo tengo las que le digo todo, tengo las que no le digo nada, porque las que le dice todo, ella considera que son más feas que ella y por eso le cuenta de todo. Y entonces, o sea, que no hay break. Ella dice, a esta yo le puedo decir de todo porque esta, con esta no hay chance, no hay break, no hay break con el novio, el novio no se lo... Que llamen las amigas de Gina, que llamen todas las amigas de Gina, 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Harold, you're a Marine, y los Marines, bueno, hablan o no hablan de... se comparten a veces las novias también, de base en base. Bueno, Enrique, rápidamente, el camello nunca va a hablar de los secretos de Harold. Es verdad, Harold dejó dos o tres camellos en Irak. ¿El camello mujer sería la camella? Sí. Ok, dejó unas camellas embarazadas por allá. No, Harold, en serio. Nada, tú sabes que, Enrique, yo, en mi, yo, honestamente, a mí no me gusta, tú sabes, estar presumiendo cosas así, pero han pasado muchas cosas, yo tengo muchos amigos que sí, y no, no solamente hablan, pero hay videos, y hay fotos, y comparten los videos también. Escucha eso. 844, Yes, Enrique, 844-937-3674, hello, buenos días, ¿quién habla por aquí? Eliezer. Eliezer, bájale el volumen de tu radio, escúchalo solamente por teléfono. Eliezer, ¿qué tú crees de esto? ¿Tú le cuentas todo a tus amigos acerca de tus primeras citas, y cuando conoces a una chamaca? Mira, yo, primero que todo, buenos días. Good morning. Pero yo, como tal, tengo mis amigos, que no le cuento todo, pero hasta donde uno quiere. Pero ese socio falló, él falló en algo. A ver, ¿en qué falló? Primero que todo, habló de más. Ajá. Primero de todo, habló de más. Y segundo, esos cuentos, todo el mundo sí tiene a alguien que le cuenta las cosas. Porque mira, yo tengo, yo tengo, las mujeres mismas también cuentan, jueves tiene esto, tiene los otros, a sus amigas y eso, eso lo hace todo el mundo, y no es que habla, además, tal vez él falló. Eliezer, ¿tú crees que las mujeres hablan más que los hombres? No sé, no sé, esto no se me ocurre. No, yo creo que las mujeres son más chismosas, no pueden mantener los secretos, y esto pasa mucho a las personas solteras, bachelors, personas que no están comprometidas, porque entre una relación, digamos, o un divorcio, alguien que está casada, casado, no habla de su relación, tú sabes, algo íntimo, íntimo, esto es más como un joven, un divorcio, o un divorcio, y es más fácil, es más fácil que una mujer diga, que una mujer diga, ay, me conseguí un macho con billete, que un hombre venga a decir, oye, me conseguí una jibita con billete, y no tengo que trabajar. ¿Hay verdaderamente una diferencia ahí, Jaro, ¿tú crees? ¿O no? Enrique, esta es la razón, porque todas las mujeres van juntas al baño, cuando van, están en el restaurante, en la discoteca, porque se van para allá, chismotea, el marco que está ligado hoy, mira, ya sabemos, mira, mira, él te compró una botella de la barata, compró un absoluto, no, mira, él te compró un Belvedere, ¿tú crees así? Sí, ¿qué piensas que van a ir al baño juntos, hermano? ¿De qué hablan ustedes cuando van al baño juntas a Gina? You guys talk about all this stuff, of course, just like men do. A ver, ¿le cuentas todo a tus amigos en tus primeras citas, o cuando tienes una cita amorosa así, cuando tienes un momento especial así con alguien, o te lo guardas mejor? 844, yes, Enrique, hay alguien que, bueno, explotó algo feo porque le contaste algo a la persona equivocada, o le mandaste un mensaje de texto equivocado, así como pasó en el caso de Mía, con este tal Fernando, que ella conoció en el IG. Con lo difícil que es conocer a alguien con esta pandemia, y ahora resulta que conozco a este anormal, porque no sirve para nada, es un comentario, los hombres no cambian, los hombres no sirven. A mí me parte el corazón por ella, I feel bad for her, porque me suena como que ella que verdaderamente le gustó el tipo, y el tipo básicamente, oye, metió el dedo, metió el dedo, metió el dedo, y se equivocó, y le mandó el texto equivocado, y habló unas cosas que dice que tenía las nalgas muy grandes, de que ella es más grande de lo que él pensaba. 844, yes Enrique, Elisir, gracias por haber llamado, en la text line también puedes opinar, 23813, en IG estamos conectados por aquí también, at Enrique Santos, aquí tienes la nota, it's Mike Towers, Manuel Turizo, y Rao Alejandro, buenos días, feliz martes everybody. Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue, que estás que llorar. Gente de zona, en Enrique Iglesias, buenos días, feliz martes everybody, thanks for listening, bueno Mía salió en una cita con Fernando, lo conoció en Instagram, y el tipo mandó un texto equivocado, él le mandó un texto a ella equivocadamente, pensando que él estaba hablando con un amigo de él, diciendo, hey, ella era más gorda de lo que yo pensaba. Enrique, conocí a este muchacho, nos conocimos por Instagram, y un muchacho bien nice, lo que hice a conocer, me invitó a salir, entonces nos pusimos de acuerdo, y salí con este muchacho, al principio yo pensaba que era, que todo iba a salir bien, me agradó mucho, era muy gentil conmigo, él era un caballero. Ok, les pasamos por entonces el momento, que ella dice que no, que la cosa no salió bien, que ella recibió el mensaje de texto equivocado, y ella está, pero súper molesta, y rightfully so, por thing. Le mete tremenda muela, para que salga con él, y después hablar que no, que linda tú estás, y me quiero acostar contigo, y yo quiero un noviazco contigo, y te quiero conocer, y nada, all this bullshit that they talk, and they run up all your, you know, your ear, they eat up your ear, and at the end of the day, they want nothing with you. 844, yes Enrique, a alguien que le ha pasado lo mismo, quiero saber si tú le cuentas, si le cuentas todo a tus amigos, de tus primeras citas, o eso es algo que se debe de callar, con las amigas, y quién cuenta más, los hombres, Gina, en tu opinión, quién cuenta más, los hombres o las mujeres? Yo creo que es lo mismo, pero sabes qué pasa, cuando compartimos estas experiencias Enrique, aprendemos, aprendemos, levantamos las antenitas, y decimos, ok, puede ser que esto le pase igual que a mía, o sea, voy a tener más cuidado, y a mí me hubiera encantado, que mía le llamara por teléfono ahí, y lo mandara, pero hasta por allá, hasta donde no da el... Bueno, soltó hasta el Instagram del tipo y todo, Fernando. Hello, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas, hermano? Yanni. Yanni, ¿qué tú crees de esto? Tú, con tus amigos, hablas de cada vez que conoces una chica, y eso, y lo que haces o no haces con ella, Sí. A ver, sí, 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 eso es normal, uno cuando sale un muchacho, uno siempre habla con sus amigos, esas cosas, al igual que lo hacen las mujeres. Yo lo que estaba pensando, esta muchacha estaba un poco como que desesperada, y entonces, ella vio a este muchacho, los cielos abiertos, no sé, entonces como que se entregó demasiado rápido. A mí no me queda claro, ¿tú crees que hizo algo con él cuando salió o no? ¿Qué hizo algo con él? ¿Tú crees? ¿Se acostó con él o no? No. ¿Por qué ella no llegó a contarlo? No. No creo que se haya acostado con él, porque si se acostó con él, ahí sí, no sé, no se ve bien, no se ve bien, la primera vez, la primera cita, no sé, es demasiado rápido. Sí, mucha culpa también la tiene a mujeres, que ponen muchos filtros en sus fotos de Instagram, en Facebook, engañan a la gente, o sea, dan una apariencia que no son, y cuando ves a esta persona, pero no solamente son las mujeres, hay muchos machos también, que se ponen una cantidad de filtros, y tú ves a esa persona, cuando lo ves en persona, tú no reconoces. Sí, los hombres lo hacen. No, Mujeres se toman la foto de los pechos, si es una mujer que dice, se tiran de los pechos para arriba, para lucir pechona, pero en realidad son panquetas. Pero espérate, Yanni, espérate, 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 Yanni, ¿tú no has visto que los hombres también lo hacen? ¿Qué, qué no hay tontos? No, no sé, es más frecuente en las mujeres, va, no sé, hasta ahora que yo sepa, no tengo conocimiento de eso, pero. Ok, Yanni, entonces, gracias por llamar, Yanni, Yanni cree que entonces es culpa de mía por usar demasiado filtro, que no está verdaderamente mostrando el cuerpo que tiene ella, entonces ella es la culpable. Siga la conversación en las redes sociales, at Enrique Santos. I just feel bad for her, man. Con lo difícil que es conocer a alguien con esta pandemia. She's mad. Y ahora resulta que conozco este anormal. She's hurt. Porque no sirve para nada. Es un come. Los hombres no cambian. Los hombres no sirven. Música nueva. Lo más reciente de Anita con Cardi B. Mike Towers me gusta. Y esto no me gusta. Me encanta. Good morning. Happy Tuesday. Yeah, 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 yeah. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Gaga. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego. Con DJ Extreme. That's right. Por Turo 24.9, número uno para hits de hoy. Buenos días. Feliz martes. Son las 7 con 42 minutos. Extreme, que nos tienes a esta hora, bro. que parece si arrancamos con la tóxica right now. También música de Ozuna. On the way. También a casa Maluma. Y el flaco Mark Antony. Eso me cuadra. Y hablando de la tóxica, en la siguiente hora vamos a hablar acerca de esta noticia. No sé si se enteraron. Esto de Hit Everything Yesterday. es un oficial retirado del Air Force. Lo echó para adelante la ex mujer de él. O sea, él se divorció hace tiempo. Y la ex mujer de él lo vio a él en el piso del Capitolio. Fue una de las personas que invadió la semana pasada. Y ella fue. Pum. Llamó a las autoridades federales. Dicen, ese mismo que ustedes ven ahí. Del casco. Ese es mi ex marido. Lo quiero echar para adelante. Se llama fulano de tal. Si ves a un ex haciendo algo ilegal, ¿lo echas para adelante o te quedas callado? Saludando a todas las exes tóxicas. De eso vamos a estar hablando a las 8 de la mañana. Y recuerda que a las 8 en punto tienes una oportunidad de ganarte mil dólares con el cachatón. Dinero fácil aquí en Turo 24. Nueve. Número uno para este hoy. En busca de un jangueo. Uf. Te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami. Llámame a mí. Siete con cuarenta y nueve minutos. Feliz martes. Setenta y siete grados. A temperatura máxima. La mínima esta noche bajando a sesenta y tres grados. No hay lluvia en el pronóstico. Bueno, Gina, buenas noticias de parte del gobernador Ron DeSantis. Y tiene que ver con la vacuna a corto plazo. Sí, qué alivio. Hay cada vez más vacunas. El estado ahora promedia más de cuarenta mil vacunaciones diarias y espera irlos aumentando poco a poco. En este proceso, bueno, va a usar pues los estacionamientos, el parking de lugares. Religiosos, por ejemplo, de iglesias, de gimnasios, de escuelas, ¿verdad? habilitar estos lugares, comunidades marginadas para que la gente se acerque y se ponga la vacuna más rápido. Pudieran administrar hasta quinientas dosis diarias y decirle chau chau al coronavirus. Dios quiera que sea. Bueno, por otro lado, la gasolina sigue subiendo de precio luego de que en tres semanas ha aumentado un promedio de nueve centavos. A nivel nacional, el galón está a dos, deja ver, dos treinta y cinco. Los analistas dicen que se debe al aumento del precio del crudo. Aún así, en la actualidad estamos pagando treinta centavos menos por galón de lo que estábamos pagando en esta misma época, pero el año pasado. Aunque ha aumentado un poco, es menos de lo que estábamos pagando el año pasado. Pero la verdad, ¿cuándo fue la última vez que le pusiste gas a tu carro? Ni recuerdo, ni recuerdo porque ya no sé. Yo no manejo desde que comenzó la pandemia, sinceramente. So you're absolutely right, Gina. Para aquellos que están trabajando desde casa, mucha gente han manejado, están manejando menos, incluso algunas personas han decidido vender segundos carros o vender los carros porque no los están usando. ¿Para qué estar pagando una letra o para qué estar pagando el seguro si no vas a usar el carro? A las ocho de la mañana tienes otra oportunidad de ganar de mil dólares. Con el Cagachatón solamente aquí en Tuno 24.9. It's coming up right now at 8 o'clock. Good morning. Para música y diversión. 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 Esta es tu vacuna. Tu vacuna. El show de Enrique Santos. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento. Con Enrique Santos en Tuno 94.9. Hey, good morning everybody. Martes 12 de enero. Buenos días. Streaming live en Enrique Santos.com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. Feliz amanecer. Gracias por la sintonía. Puerto Rico de luto esta mañana. Gina, lo que sucedió ayer fue horrible. En la tarde de ayer en Puerto Rico, los agentes estatales de Puerto Rico y policías municipales de Carolina fueron atacados con armas de fuego por unos ocupantes de un vehículo que estaban persiguiendo. Han fallecido dos policías municipales y de un agente estatal también falleció. Tres policías en Puerto Rico ayer. Hay otro que está grave también. Se está recuperando. No sé cómo amanece esta mañana. Después de haber sido atropellado. La policía sigue investigando, buscando el responsable o responsables que también, vuelvo y repito, atropellaron a un cuarto oficial. Esta noticia está en desarrollo. Y esta madrugada, un hombre fue asesinado. Fue encontrado en Puerto Rico con un letrero que decía, Yo soy el responsable del asesinato del guardia. Entonces, es como una cosa de una película. Como que alguien, como un vendetta, ¿no? Como, como, No se sabe, no ha sido confirmado si esta persona verdaderamente tuvo o no que ver con esto. Pero todo comenzó en una cuestión de un carjacking. Estaban persiguiendo este vehículo en plena tarde. Esto pasó en frente, en un, you know, en una autopista frente lleno de, repleto de personas. Que vieron esto como la escena de una película de, de violencia. Es una película de terror. Very, very bad. Yeah. Gina, ¿qué está pasando con Rudy Giuliani? Que enfrenta ahora a un, una posible expulsión de la asociación de abogados de, del estado donde él ejerce leyes en Nueva York. Así es. Y todo por sus comentarios explosivos. Estos que hizo a los partidarios del presidente Donald Trump la semana pasada. Antes de que asaltaran violentamente el Capitolio. Recuerdan, ya casi va a ser una semana. Pues sí, se podría quedar literalmente fuera de, pues de, de estar en esta asociación de abogados por decir. ¿Cómo, cómo es que dijo? Repita, recuérdame, por favor. Bueno, es. Combat by trial, trial by combat, fue lo que gritó. Let's have trial by combat. Pero eso es solo como una, como la película, yeah, exactamente, como Sparta o como la película de The Gladiator. ¡This is Sparta! Increíble, verdaderamente. De donde se cayó Rudy Giuliani, una persona tan respetada y donde ha caído con esta cuestión y llamando a una insurrection violenta. O sea, desafortunadamente hay información de que van a haber demostraciones de personas armadas en los Capitolios de los 50 estados comenzando este fin de semana y hasta la inauguración. No solamente en la capital y la policía federal está investigando aquí en los Estados Unidos muchas amenazas que ya existen en las redes sociales también. Y personas que están prometiendo seguir con la violencia y seguir con esta cuestión, seguir insistiendo de que las elecciones fueron fraudulentas cuando no hay evidencia de que fueron fraudulentas. Ya lo han determinado varios estados y hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es una cosa, es una gran prueba que se está haciendo en contra de la democracia y en contra de la constitución de nuestro gran país. Entonces, dicho sea de paso, dos oficiales de la policía del Capitolio ahora se están investigando, han sido suspendidos por su conducta durante los disturbios. Uno de ellos se tiró un selfie con una persona y se fue suspendido. Otro tenía una gorra de maga, tú no puedes tener en uniforme cuando estás trabajando, nada que tenga, tú sabes que hable de política, también lo han suspendido. Oh, ¿verdad? No sabía eso. Sí, no puedes hacerlo, pero hay una política, la mayoría, si no todas las departamentos de policía, porque estás mostrando un bias que prefieres un partido o el otro. Y eso no es correcto. Y vean acá, y eso cuenta también con las redes sociales. Si un policía tiene una red social, o sea, ¿puede hablar en las redes sociales, en las plataformas? O ya ahí tú estás hablando como tu persona y no como policía. Todo depende del departamento de policía. Cada departamento tiene su social media policy y otros te permiten ser más abierto en tus opiniones. Otros no te permiten ni siquiera tirarte fotos en uniforme y subir esas fotos a las redes sociales. Y es para protegerte a ti y a tu familia también, debido a los momentos feos que estamos viviendo. Mira, en total son 15 oficiales del Capitolio que están siendo investigados. 15 que posiblemente era un inside job y que sabía y que ayudaron a la gente a entrar y formar este relajo que formaron la semana pasada. Se sigue investigando. Y hablando de las investigaciones, sabemos que los agentes federales y el gobierno ha pedido ayuda, ¿no? Están identificando un sinnúmero de diferentes personas que entraron. Muchas de estas personas están perdiendo sus trabajos. Muchos de ellos ahora están en no fly list y las aerolíneas están diciendo, Si tú entraste a ese lugar, a un edificio federal, te están poniendo en una lista de una fly, una lista de terroristas y no te puedes montar en un avión. ¿Y qué pasó aquí? Un oficial retirado del Air Force fue una de las personas que entró al Capitolio la semana pasada. Fue reconocido a través de una imagen que salió en las redes sociales por su ex esposa. ¡Ah, caramba! O sea, peor que en FBI. ¿Para qué uno necesita el FBI si tienes una ex esposa tóxica? Exactamente. Y por eso la ex esposa dijo, este tipo, no me digas, está metido ahí en el Capitolio. Ven acá, ven acá, Gina, dame el número del FBI. ¡Clarry! Tú querías estar con la otra, tómalo tuyo. Oye, Harold, la mujer echó pa'lante a su ex marido como un carrito de helado, con el FBI, y dijo, Ese tipo que está en esta foto es mi ex esposo y se llama fulano de tal. Y no un ex esposo de un par de meses o un año, 18 años casados. ¿Tanto tiempo duraron ellos juntos? Ellos estuvieron casados 18 años y lo tiró pa'lante como si fuese, qué sé yo, una relación de un mes. Pero dado las circunstancias, yo creo que todo el mundo aquí haría lo mismo, ¿no? No sé, fíjate, si yo tuviera irse con él y me da un buen alimón y yo prefiero no. Es un terrorismo. No, tienes razón, espérate, un buen child support, quise decir, me equivoqué. Es terrorismo doméstico, espérate. Pero Harold, Harold dice que no, no, no lo reportara. Es que, es que, Enrique, cuando tú conoces a alguien así, tú, you know, aunque ha sido 18 años que es parte de tu vida, tú no, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que ser, you know, I don't know, a mí no se le tapa tampoco. Ese tipo le fue infielito. Es difícil. I'm sorry, murieron cinco personas. Ese tipo le fue infiel. No se puede. ¿Tú crees que le fue infiel y por eso ella se lo está desquitando? Eso fue que ese hombre le pegó un buen tarro y esa mujer le dijo, ay, ¿cómo me voy a desquitar? Así me voy a desquitar. Toma lo tuyo. FBI, he's right here, come get him. ¿Tú qué harías si pones el noticiero hoy y ves una foto de un ex tuyo dentro del Capitolio formando el desorden o cayéndole a palazos a un policía con una bandera americana, como vimos, arrastrando a un policía en nombre de Trump por las escaleras del Capitolio? ¿Lo echas pa'lante o no? 844, yes, Enrique. Si ves un ex haciendo algo ilegal, ¿lo echas pa'lante o te quedas callado? 844, yes, Enrique. ¿Dónde están las ex tóxicas? Queremos hablar contigo, los ex tóxicos también. 844, yes, Enrique. También puedes opinar por la línea de texto. 2, 3, 8, 1, 3, 2, 3, 8, 1, 3. Good morning. 844, 9, 3, 7, 3, 6, 7, 4. Llama, llama, llama. 844, 9, 3, 7, 3, 6, 7, 4. Llama, llama, llama. Bad Bunny y Jay Cortez. Él hizo un buen dacity con otra persona. Eso fue. Dacandy. El palito va sobre la A, ¿ok? Dacandy, dacandy. Bad Bunny, el conejo malo. Y Jay Cortez, buenos días. Feliz martes. Así, así, así. Buenos días. Buenos días. Feliz amanecer. Gracias por escucharnos. Streaming live en enrique santos punto com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. We are live right now on Facebook. Facebook live. Enrique Santos. Bueno, noticia en desarrollo desde ayer. Interesante. Sabemos que el FBI está investigando muchas de las pistas de las personas que entraron ilegalmente y formaron el escándalo avergonzoso a nivel mundial en el Capitolio, que le cayeron a golpes también a los policías, arrastrando policías del Capitolio, dándole con banderas norteamericanas, arrastrándolos así por las escaleras también del Capitolio. Cinco personas murieron, incluyendo un oficial, otro que se quitó la vida también. Se sigue investigando toda esta cuestión. Y dentro de la investigación llega una llamada al FBI de una mujer que dice, ese es el que aparece en esa foto. Es mi ex esposo. Mi ex esposo de 18 años. Se llama Larry Rendell Brock. Ella lo echó para adelante. ¡Auch! ¡Jaro, Jaro! Mira, yo... ¿Y lo que digo es? Que le dice, mira, ese es su social, maneja este carro, vive aquí, tiene un perro, anda con una camisa azul. Sí, 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 lo echó para adelante, lo echó para adelante. Gina, tú tuvieses algún problema si tú ves a un ex novio, ex esposo tuyo en el Capitolio formando, formando un desorden ahí, lo echas para adelante, lo chivateas o no dices nada. Yo creo que no, depende de la relación que tenga con él y también, por ejemplo, si tengo hijos con él, es un tipo que va a ir a la cárcel, que mis hijos ya no lo van a poder ver, que su relación como padre se va a romper totalmente y que yo voy a ser en este caso la culpable de que al tipo ya no pueda ni siquiera mantener a mis hijos porque él muy probablemente se va a quedar sin trabajo. O sea, lo que estás diciendo básicamente es que si te está pasando billete no vas a decir nada porque te vas a quedar seca. En otras palabras, bueno, no yo, pero sus hijos. 844, yes, Enrique, 844-937-3674, nos vamos a las líneas telefónicas, hello, buenos días, ¿quién habla? Luis Miguel. Luis Miguel, las damas y caballeros tenemos con nosotros a Luis Miguel. No sé, pero yo quisiera. ¿Cómo estás Luis Miguel? Todo bien, porque yo bien, ¿cómo están ustedes? Todo bien, igualmente papito. Oye, Luis Miguel, si ves a una ex tuya en el Capitolio quemando algo, callándole palazo a alguien, ¿la echas para adelante o no dices nada? Honestamente, Enrique, por haberla conocido y por los tiempos pasados, buenos o malos, no lo hiciera, tú sabes. ¿O que te pegó los tarros con tu mejor amigo? Oh, no. Ahí se va a presa. I told you. Y yo también quería opinar, Enriquito, también quería opinar, yo vi el video que tú pusiste en Instagram, amorito, de la muchacha que tuvo la cita con el otro muchacho. Mía, sí, con Fernando. Exactamente. Y yo quería decirle a ella, tú sabes que ella dice que los hombres no cambian. Mira, yo no era así como él, de desprestigiar a las mujeres ni nada de eso, tú sabes, sino que era descarado, engañado, mentiroso, hasta decir nomás, hasta que perdía a mi ex, tú sabes, hasta que perdía la muerte de mi vida. Cuando perdí la muerte de mi vida, me cambié, cambiado de lo que tú no eres capaz de imaginarte. Eso es lo que quiero decir es que las personas cuando pierden algo que valoran, sí llegan a cambiar, tú sabes. Así que que tenga fe y que allá afuera debe haber algún muchacho que la esté esperando a ella. Oye, bonitas palabras para ella. Gracias por compartir con nosotros y por escuchar. Pero es como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En la siguiente hora vamos a retomar ese tema porque se quedaron mucha gente pendiente de Mía, nuestra amiga que salió en una cita amorosa y el tipo asquerosamente habló mal de ella, le mandó un texto equivocado pensando que estaba hablando con un amigo de él y se lo mandó a ella diciendo, ella es más grande de lo que yo pensé. Imagínate tú. Es gordita, pero no está bien. El que está viendo el live ahora mismo, sale el día de julio en la cámara, le meto un empujón. I missed it. I missed it. What happened? Está despeinada por eso. Me lo perdí. ¿Qué fue lo que pasó? Con María Celeste. En el feed de julio. Y Julio le metió un empujón. Hi, Julie. Good morning, baby. What? Lo que dijo Jaro es un loco. No, Enrique. Love you, Julie. That's funny. Let's see. Julio le metió un empujón. ¿Te acuerdas cuando María Celeste Araraz estaba en el rojo? Vivo le dijo, qué échale para allá por lo del maquillaje. Le hizo a la hija. Como tú le has hecho a tu mamá. Como le has hecho tú a tu mamá. En dos o tres veces. En dos o tres ocasiones. Hello, buenos días. Hello, buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es Lorenzo. Lorenzo, ¿cómo estás? Estás al aire. Te estamos escuchando. ¿Qué tú crees acerca de esta mujer que llamó al FBI y echó para adelante a su ex esposo de 18 años que estaba en el Capitolio? Mira, yo creo personalmente que yo no la echaría para adelante. No lo haría. Bajo ninguna circunstancia, Lorenzo. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Yo personalmente no echaría una persona que estuvo 18 años con ella. No la echaría para adelante. Fíjate, a pesar de que el FBI está pidiendo la cooperación ciudadana, o sea, tú como ciudadano tienes el derecho, casi que la obligación, de denunciar a tanta gente. Yo honestamente. Sí, espérate, no es un derecho, no es un derecho. Sí, es una obligación. Tú me entiendes, yo no estaría, es el trabajo de ellos. Yo pienso, yo aparte de todo, pienso diferente. Yo no, como que no es mi trabajo echar a la gente para adelante. No, tú sabes, no es algo que yo haría. Ok, no te convertirías entonces en un Tekashi 69, ¿no serías Lorenzo 69? No, claro que no. Ok, ¿el nombre suena, el nombre artístico suena cool? Loren 69. Lorenzo 69. Ah, pero, Enrique. Dale, Lorenzo, muchas gracias. Dime, Harold. Aquí, a ver, están dando mil pesos. Mil pesos, pues si tú echas para adelante a alguien, yo creo que... No, Lorenzo. That's a little bit. Me nada más. La renta, la mitad de la renta. Es difícil tú echar a alguien para adelante que tú conoces más, como dijo Lorenzo, que has conocido por 18 años. Pero estás hablando de personas que cometieron actos violentos, han muerto cinco personas, incluyendo policías. ¿Sabes lo que I mean? Violencia es terrorismo doméstico, es algo en contra de la Constitución, es un levantamiento, es en contra de la democracia. Entonces, como que, es difícil. Si estás contra la espada de la pared, quizá... Pero da pena que tienes que pagar, pero, Gina, lo que me da pena es que hay que pagarle a la gente para que den información acerca de que ha sido un ataque en contra de la democracia. Alguien en contra de la democracia. Fue en contra de la democracia. Lo que pasa es que si... Y cuenta todo. Y si esos mil dólares están llegando antes que el stimulus, créeme que hay una pila de gente echando a gente para adelante. Créeme que igual está investigando más que el mismo FBI. Lo que sí está pasando es que, eventualmente, la gente, a esta gente que participaron y salieron en fotos y en videos, los están agarrando poquito a poquito. Han salido ya que algunos de ellos, luego de regresar a sus casas, tenían que viajar para otro lado y tenían que hacer una escala en otra ciudad. Y en plena escala, se bajan del avión y están esperando el próximo cuando se van a montar. Le dicen, no, el nombre tuyo aquí aparece ahora en el no-fly zone. O sea, no-fly list. O sea, que no pueden volar. They're stranded. They gotta drive back home. Pero, hey, that's... O sea, como dice Emilio Estefan. You play, you pay. Eso se me quedó grabado. Y con el mismo acento. Suenas idéntico a él, idéntico a él. You play, you pay. We're gonna take a quick break and we'll be right back. Sigue la conversación en las redes sociales. Enrique Santos aquí en el Facebook y el Instagram. Ya regresamos con más buenos días. ¡Vacunate contra el aburrimiento! ¡No, no, no, no! Tenemos agujas gordas. Y agujas finitas. Solo tienes que ponerte... A escuchar el show de Enrique Santos. Ad.com Escuchas el show donde todos practican la distancia social. Enrique Santos. Música y entretenimiento. Por U-94-9. Tiene a los hombres puertos locos. Disculpe, señor oficial. Hoy vamos a bombiar. Yes, yes. Quince canciones o más en cada hora aquí en el show de Enrique Santos. Right now con música nueva. How about some Daddy Yankee junto a Mark Anthony. Esto se llama De Vuelta Pa' La Vuelta. De Vuelta Pa' La Vuelta. De Vuelta Pa' La Vuelta. Tenemos... Swing. Ahora... Prepárate a meterle caliente a tu música. Ya. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego. Con DJ Extreme. 1-24-9. Número uno para Hits de hoy. Buenos días. Son las 8 con 41 minutos. 8-41 Extreme. Que no tienes esta hora en la mezcla. Fuego. Fuego. Un poquito de J Balvin arrancando right now con Rojo. Por ahí viene música de Maluma también. I got some Daddy Yankee con Snow. Ozuna también. Y Rao. Rao. Rao Alejandro. Cuidado. Es Rao, no Rao. Rao. You would. You would. You would. Las autoridades federales están investigando algo feo que le hicieron a un manatí. Te traigo los detalles a continuación también. Es la mezcla fuego right now con DJ Extreme por tu 94-9. Número uno para Hits de hoy. Me he decido por ti, te he decido por mí. Te soy tu andolero. Yo Miami, I'm 305. Alexiana, aquí para servirle. Miami, Jaya Lía, Doral, Kendo. La Sahuacera, Miami Beach. Alexiana, tickets, DUI. Caso criminal, Alexiana. Miami, llámame a mí. 850, 8 con 50 minutos en tu 94-9, número uno para Hits de hoy. Buenos días, feliz martes. La temperatura máxima hoy 77 grados, a mínima esta noche bajando a 63. No hay lluvia en el pronóstico. Gina, es el video barbaridad del día en mi cuenta de IG at Enrique Santos. Las autoridades federales están investigando después de que un manatí ha aparecido con la palabra Trump grabada así en su cuerpo. Esto es horrible. En tu lomo. Imagínate el dolor que habrá, la crueldad animal de este animal, porque de verdad que tuvo que haber sido un animal el que hizo esto. Pero sacar al manatí del agua de alguna manera e incrustarle, tallarle con alguna navaja la palabra Trump. Pero es que no se sabe si fue con una navaja. Yo creo que esto se pudiese ver hecho debajo del agua también. Harold, tú eres el que más sabe de Illegal Lobster Diving y de los manatíes aquí, porque tienes paro. Él luce como un manatí. Qué malo tú eres, Julio. Es como una vaca en el agua. Nadie va a sacar un manatí del agua para hacer eso. Eso es el que se metió dentro del agua y usó algún tipo de herramienta o algo y como que carved it into his back, you know. Que, by the way, simplemente tocar un manatí, solamente ponerle la mano es ilegal. Porque son protegidos en el estado de la Florida y son animales indefensos ahí. Nadie tiene por qué ir. Desafortunadamente, la gente le pasan por encima con los jet skis y con los barcos. Y por eso están los no wake zones también para proteger estos animales. Pero coger este animal, no sé si sufrió o no, pero ponerle y ponerle el nombre de cualquiera así, porque te da la gana por un motivo político. It's just so stupid. Acosaron a un manatí. Están protegidos. Puede conllevar una multa de 50 mil dólares y o hasta un año de prisión federal. Cualquiera que tenga información le están pidiendo que se comuniquen con las autoridades de alguien que le ha hecho esta barbaridad a el manatí. Puedes ver las imágenes en mi IG, Enrique Santos, con el hashtag barbaridad del día. Buenos días, es 8.52, 8 con 52 minutos y ya regresamos. Con más música y diversión en las mañanas que la cantidad de calorías que acumulaste comiendo en las navidades. Así es el show de Enrique Santos. Enrique Santos. Hey, me. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. La promesa. Estamos complaciendo ahí a Rafi Pina en sintonía con un poco de Tony Dice. Buenos días. Feliz martes, everybody. Oh, man. Happy Tuesday. ¿Sabes dónde anda Rafi Pina? Déjales digo, en su jet, en el agua, en una motorizada acuática junto a su mejor amiga, novia, Nati Natasha. Novia, ellos son novios. Una foto muy linda. Pero son novios. Bueno, no se sabe, siempre andan juntos, no está formalizada la relación. No, si no está confirmado, si no está confirmado, o sea, oficialmente, no, son amigos. Amiga, su amiga Nati Natasha, pues. Así comienzan los rumores. Yo pensé que tú ya tú habías logrado confirmar algo que no sabíamos nosotros. Pero bueno, saludos para él y para Nati Natasha también. Buenos días, everybody. Gracias por la sintonía streaming live en Enrique Santos.com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. All right. Hoy hemos estado hablando acerca de una de nuestras oyentes que se llama Mía. Salió en un date con este tipo que se llama Fernando. Ella lo conoció en Instagram y le salió muy, muy, muy mal la cuestión. Enrique, conocí a este muchacho. Nos conocimos por Instagram y un muchacho bien nice, lo que hice a conocer, me invitó a salir. Entonces, nos pusimos de acuerdo y salí con este muchacho. Al principio yo pensaba que era que todo iba a salir bien. Me agradó mucho. Era muy gentil conmigo. He was a un caballero. Y teníamos una noche bien nice, pero resulta que cuando llego a mi casa y entro a mi casa y ya me estoy preparando para ir a dormir, recibo un mensaje de él. Y yo pensaba que era un mensaje como diciéndome, ok, I had a good time, me divirtí contigo, vamos a vernos de nuevo. Bueno, resulta que parece que fue un mensaje equivocado porque es muy HP, con todo respeto, es muy hijo de p***, me mandó un mensaje equivocado que parece que era para el amigo de él. Y resulta que le dice el amigo, no, porque tú sabes que está muy gorda, no es el tipo mío, no me gustó, tenía el p*** muy grande, era muy grande para mí y no estaba tan linda. Pero parece que sí tiene dinero y que viene de billetes porque tenía tremenda casa. ¿A qué hombre, a qué hombre se le ocurre decir esas cosas y apartarle respeto a una mujer después que la invita a salir y que la enchucha y que le mete tremenda muela para que salga con él y después hablar que no, qué linda tú estás y me quiero acostar contigo y yo quiero un noviazco contigo y te quiero conocer? Y nada, todo ese p*** que hablan, y se ponen todo tu ojo, y al final del día, no quieren nada con ti. Ahora, yo me siento muy mal por ella, pero hay que hablar acerca de la falta de respeto de este tipo, número uno. Y número dos, un oyente llamó después de haberla escuchado a ella originalmente y dijo que esto es culpa de ella. Es culpa de ella y culpa de las mujeres que suben las fotos a las redes sociales con muchos filtros, o que se tiran las fotos de arriba para abajo para parecer más flacas y aparentar algo que no son. Es verdaderamente culpa de la gente, es culpa de ella por subir posiblemente fotos, tú sabes, que dan a entender de que uno luce distinto por abusar de los filtros. 844 y es Enrique, también puedes opinar por mensaje de texto. Gina, ¿tú crees que es culpa de ella, sí o no? No, no es culpa de ella, los filtros son para eso, ya uno va aprendiendo. Para engañar, los filtros son para engañar a la gente. Y los hombres igual lo usan, igual dicen que son de una estatura y en realidad no son de esa estatura, o sea, también tienes... Pero espérate, 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 porque vas a millón. Gina, espérate, me tienes mareado, porque tú dices, los filtros son para eso. ¿Para qué son los filtros? ¿Para engañar a la gente? Para usarlos, para verte mejor, como el maquillaje, como el hombre usa muchas veces también este peluquillo. Bueno, no todos. Vamos a usar también sus cosas para verse bien. Ahí te entiendo. Julio, los tipos que usan peluquines o que usan filtros o que se usan el topics para taparse la calvicie también, son tan culpables también porque una mujer dice, mira que hay pelos más lindos. Cuando lo ven persona, empieza a sudarse, parece a Rudy Giuliani con el tinte corriéndole por la frente. Yo creo que estoy de acuerdo con Gina, ¿tú sabes por qué? Para eso se hicieron los filtros. Pero ahora, la culpa la tiene él por la desesperación que no investigó a cómo lucía la tipa en la vida real. Cayó en la trampa. 844. Y por eso, por la desesperación, coge lo tuyo. 844, yes, Enrique, cayó en la trampa, como dice Julio, Jaron. La trampa. La trampa. Enrique, a mí me ha pasado un par de veces ya, cuando yo estaba en la época de Buscando Mujer en la calle. Y, papo, mira la foto que suben y tú dices, diablo, qué mujer. Y tú trates y va en el profile y ves fotos, you know, de full body. Y dices, wow. Y cuando te encuentras con la chamaca, mira. Sí, Jaron. Son media vuelta y nos vemos. Ah, pero espérate, déjate de alarde, Jaron, porque también hay muchas muchachas que te han visto a ti y dices, oh, mira, Romeo Santos. Y cuando te ven en persona, nada que ver. Nelson, net. 844, yes, Enrique. On the text line, 23813, 23813, 23813, extreme. What can I tell you, man? I mean, look, man. Is it her fault because of the filters? Is it her fault? I think it's her fault, pero vamos a responderle con música. Dice, a ver. I'm going out. Ella es gordita, pero es rica, yeah. Y ella te responde. Con lo difícil que es conocer a alguien con esta pandemia. Y ahora resulta que conozco este anormal, porque no sirve para nada. Es un come. Los hombres no bañan. Los hombres no sirven. ¿De quién es la culpa? De la gente de abusar de los filtros, quizás. Llámanos. 844, yes, Enrique. Good morning. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. Priaya, parruco, la tóxica, aquí la tienes. Buenos días, feliz martes. 844, yes, Enrique. Es culpa de Mía de abusar de los filtros, de que este tipo le sacó los pies y habló mal de ella, a espalda de ella. A través de este mensaje de texto, él se equivocó, pensó que estaba hablando con un amigo. Y el mensaje de texto fue directamente para Mía después de que él la soltó a ella en su casa. Después de la data. Buenos días, familia. 15 ocasiones o más en cada hora. Enrique Santos, feliz martes, everybody. Si nos acaba de sintonizar, estamos hablando acerca de una de nuestros oyentes que se llama Mía. Salió en una cita amorosa con un tipo que ella conoció en IG, en Instagram. El tipo después que la dejó en su casa después de la primera cita, le mandó un texto equivocado a ella, pensando de que él estaba hablando con un amigo de él, hablando mal de ella, diciendo de que ella era mucho más grande de lo que aparecía en las fotos. They just want to sleep with you, they want to sleep with you, sleep with you and leave you. And you know what? Yo quiero que todo el mundo lo sepa, que ese hombre se llama Fernando. Y que el Instagram de él es el papi de Hollywood. Y que ese hombre es un mentiroso, un tramposo. Ay, papi. Y para que las mujeres estén alertas y para que sepan que este hombre no pueden confiar ni en ese ni en ninguno, porque todos son unos descarados. Con lo difícil que es conocer a alguien con esta pandemia, y ahora resulta que conozco a este anormal, porque no sirve para nada, es un comentario. Los hombres no cambian, los hombres no sirven. Ok, ¿de quién es la culpa? Aquí en la hora anterior llamó un tipo que dijo que es culpa de ella, es culpa de mía y de las mujeres que abusan de los filtros en las redes sociales o en los dating apps cuando van a conocer a una persona. Y cuando uno las conoce en persona, no aparece. They don't look anything like what their pictures look like. 844, yes, Enrique, on the text line también puedes opinar. 2, 3, 8, 1, 3. Quique, hoy en día las mujeres, dicen, las mujeres abusan mucho de los filtros. Vivimos en una sociedad que se vive para los looks, dicen aquí en el text line. Hello, buenos días. Buenos días, estás al aire, Enrique Santos, ¿quién habla? Hola, Enrique, Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, ¿qué tú crees de esto? ¿Es culpa de las mujeres que abusan de los filtros en las redes sociales, Ricardo? Mira, aquí yo creo que no hay culpables, porque si bien es cierto, las redes sociales se prestan para eso, ¿no? O sea, hay un poquitico como de mentirilla, de mentirilla en las fotos, qué filtros, qué tal, porque... ¿Tú lo has hecho, por ejemplo? ¿Tú te has hecho un retoque, te has hecho más flaco en una foto, te has quitado una arruga? No, nunca me he hecho un retoque, pero obviamente sí me gusta ver algunas niñas que de repente tienen un retoque o algo, estos filtros, pero en la realidad cuando tú los ves, no es que te asusten, porque más bien hay una cosa que debe ser, que tienes que ser primero un caballero, ¿no? Con tu boca, obviamente, si ya formaste parte de una... Quizás con una mujer, porque una mujer y tú vienes de una mujer, pues debes tener esa... ser caballero y discreto a la vez de si usted es un poquitico gordita o algo, eso sería intocable. Ni a tu amigo debería decirle eso, de que la mujer está gorda o está fea o no, no es lo que parece, no sé, es mi manera de pensarlo. No, estoy de acuerdo contigo, el tipo definitivamente le faltó el respeto, número uno, y número dos se ve muy, 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 muy feo, quedó muy, muy mal, yo no sé cómo se puede recuperar él de esto. Ella, aunque sea, ya sabemos que le sacó los pies y lo echó para adelante y ya no quiere más nada con él. Gracias por llamar, Ricardo. Hello, buenos días, ¿quién habla? Buenos días, María. Hola, María. Tú como mujer, ¿cómo te sientes con esto? Ofendida, me imagino, ¿no? Bueno, Enrique, yo no uso filtro. No. Ay, cámara, espérate. Nunca ha usado un filtro, María. Nunca ha usado un filtro, nunca. Es casada, felizmente casada. Probablemente no anda a buscar. Ni busco ni nada. Bueno, de hecho, yo soy una mujer que nunca me ha gustado maquillarme demasiado. Yo lo único que me maquillo son mis ojos y mis labios. Pero no uso ni polvo, ni maquillaje, ni nada, 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 nada. Eso me encanta. Yo siempre lo he dicho. La mayoría de las mujeres se ven muy bien con poco maquillaje. Y esa abundancia de maquillaje parece panqueque que se pone en algunas personas. Yo nunca he entendido eso. Se ven mal. Sí, parece panqueque. Yo tengo una adolescente de 16 años y le digo lo mismo, mija. Le digo, tú no necesitas pintarte esa cara, jaitarte de maquillaje porque no lo necesitas. Le dije, después te van a encontrar en la calle sin maquillaje y te van a ver y decir, Dios mío, porque a mí me ha tocado. Yo conozco mujeres, señoras, que las he visto, guau, tú las ves hermosas maquilladas. Y otro día te las topas sin maquillaje y Dios. Pero es culpa de la sociedad también, María. Es culpa de la sociedad. Gina, y tú tienes dos hermosas niñas y me imagino que has tenido esta conversación con ellas de que no hace falta ponerse tanto maquillaje, no hace falta tanto filtro y que la vida no es perfecta como se ve a través de los en las redes sociales que se ven la gente, que viven una vida perfecta y que luce todo impecable. Yo se lo puedo decir mil veces, pero las revistas, el Instagram, YouTube te está insistiendo en que luzcas como no eres. Y de hecho, hay cada vez más filtros para hacerte la nariz más angostita y esto. Y es cierto lo que dice, lo que dice nuestra amiga, te encuentras a la gente en la calle y dices, ah, caray, cómo ha cambiado. Claro, porque hemos estado encerrados todo este tiempo viendo a la gente por Instagram cuando te las topas en persona, ya ni se parecen. Sí entiendo que no hay que abusar de eso, pero que los hombres también tienen esos recursos para engañar a las mujeres por Internet. Claro, por ejemplo, yo sé que tú te has hecho un retoque y de vez en cuando usas los filtros para taparte la arruga y eso, la barriga, te echas para adelante. No, mi hermano, yo tengo sangre dominicana, los dominicanos tienen una cosa en el DNA que no lo vemos muy viejo. Es verdad, no envejecen. Los dominicanos pueden tener 100 años, parece que tienen 50 años. Dios bendiga a nuestros hermanos dominicanos y hermanas. Hola, buenos días, ¿quién habla? Buenos días, María. Hola, María, otra María, me están llamando todas las Marías hoy. María, ¿qué tú crees de esto? Bueno, yo espero no ser la del medio. Puedo usar la primera o la última, pero no la del medio. Ok, tú eres la primera, mi amor, la única. No entendí la del medio, verdaderamente, pero dale, suelta. Ah, la María, la del medio, porque son muchas Marías, la del medio. Tú eres la proteína en el sándwich. ¿Cómo es eso? La de María, la del medio está partida. María, las mujeres o los hombres están abusando mucho de los filtros hoy en día y son los culpables de que la gente no lo reconocen cuando los ven en persona. María. María. Digo, para una opinión solamente. En lo del sándwich. Se lució por gusto. Gracias, María. Hola, buenos días, ¿quién habla? Rafael. Rafael, Enrique Santos, bienvenido, estás al aire. ¿Qué opinas acerca de la gente que abusa de los filtros? Bueno, de los filtros, no sé, porque yo nunca he usado eso. Pero lo que sí me refiero al tipo, a la persona, muchacho, no debe saltarles respecto a la mujer. No se le pega con nada el mundo. Así sea gorda, plata alta, bajita, negra, amarilla, ladrona, lo que sea, es la mujer porque venimos de ella. Esa es la gran condición que hay. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, gracias por llamar. Y mira, no sé cuántas donas habrá comido, pero a ti te encanta comer eso, Julio. Enrique, pero él dijo, no importa si fuera ladrona, ladrona, mi hermano, si es ladrona, yo le voy a contar a todo el mundo que una ladrona. Ah, ladrona, yo escuché donas, imagínate cómo me tienen COVID de mareado, que yo escuché donas en vez de ladronas. Oye, pero estoy segura, chicos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el tipo no era ningún William Levy, el tipo no era ningún Maluma, y era un tipo, al fin y al cabo, un pelagatos, un grosero, un falta de respeto que no valía la pena. Mía, de verdad, te quitaste una lacra de encima. Mejor, yo siempre he dicho, mejor conocerlos al principio que tener una relación de dos, tres meses y después enterarte la lacra de persona que es. Y él se quitó la lacra de jamón de encima. Gina, bueno, tú no entras, te lo cuento al tipo. El tipo lo que era, es bruto, el tipo era brutico, el pobre, el brutico, porque mandó mensaje. El tipo está bueno, y te va a gustar. Jaro, Gina, Gina no está buscando pareja, brother, ya está emparejada, ¿por qué sigues con eso? Mía, gracias por la confianza, puedes escuchar más de lo que dijo Mía y sus declaraciones también en Facebook, Enrique Santos, y también en mi Instagram. Vámonos con el Wack Ass Chisme que es presentado por los abogados Canary Pintaluga, if you need an attorney. Visita bufete.com, el Wack Ass Chisme, con Gina Ulmos. Gina, la serie Sex in the City, go, what's up with that? Bueno, pues que regresa a HBO Max y ha sido todo un revuelo porque resulta que regresa sin Kim Cattrall. Kim Cattrall viene siendo la que pone el aguacate al guacamole. O sea, ¿cómo va a haber un guacamole sin aguacate, Enrique? Explícame, ella es la que le pone el sexo al Sex in the City y bueno, no quiere regresar a esta nueva temporada por billete, básicamente. Y porque no se lleva bien, pues consulte más con Sarah Jessica Parker y porque exige más dinero y bueno, sus razones tendrá. Por otro lado, la portada de Vogue con Kamala Harris ha causado muchísima controversia porque creen que no le dedicaron la producción al nivel de la revista Vogue, que es súper, súper elevada. Usaron una cortina vieja atrás de ella, pero bueno, se ve un poco raro, un poco cheap, pero yo no lo veo mal. No, y que ella no lo aprobó realmente, porque ella no lo ha puesto en su cuenta en ninguna red social, quiere decir que a ella tampoco le complació mucho la idea. Este fue el guacamole traído a ustedes por Caner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. En el año nuevo, muchos buscan la felicidad tratando de bajar de peso, pero tú, pero tú la encuentras todos los días, escuchando el show de Enrique Santos. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique, tus tacos. Por tú, 94.9. Lo perdió un trago y allá la botella. Trae. Ole, ole. Puedes revivir mi entrevista con el Dr. Moisés Quiza, que me está tratando por mi caso de COVID y me estoy recuperando. Gracias por todos sus mensajes y por sus oraciones. Toda la gente que me ha enviado sus DMs y sus e-mails and text messages. Thank you very much. I'm OK. I'm good. Mild symptoms. Pero todo el COVID update con el Dr. Moisés Isa en mi Facebook, Enrique Santos, right now. Extreme, we got brand new music right now. Yes, sir. Right now, some Nicky Jam junto a Mike Towers. Esto se llama Polvo. I love the dust. I don't. I need to clean my AC ducts. Un buen día, feliz martes. Una pregunta que traerá puesto. La mezcla fuego con DJ Extreme. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Disfruta. Es el sonido de tus hits de hoy. Tu noventa y cuatro nueve. Número uno para hits de hoy. Tu oportunidad de ganar mil dólares es ahora con el cash. Cash a ton. Por tu noventa y cuatro nueve. Esta es la palabra clave. Envía esta palabra a nuestro texto nacional doscientos doscientos. Recibirás un mensaje de confirmación más información de iHeartRadio. Cargos por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. Si acuerdos temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. No sé quién la dañó, pero... Si vives en Doral y tienes hijos, cuidado. Porque una persona trataba de secuestrar un niño que estaba esperando el autobús de las escuelas. Tengo toda la información que está en mi cuenta de Instagram. Arroba la gringa malatina. Tu noventa y cuatro nueve. Número uno para hits de hoy. Arroba la gringa malatina. Gracias por ver el video.